Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal? Ay, no, no es Karen. Katherine, Katherine, ¿qué tal? ¿Cómo está? Katherine, bienvenida. Y tenemos a Ingrid por acá. Muy bien, vamos a hacerle una esperita a los compañeros mientras se conectan. Vamos a hacerle una esperita a los compañeros y compañeras. Me voy a escribir al chat y estamos por acá. Hola, buenas noches. Ok Vamos a hacerle una esperita a los compañeros y compañeras Para que iniciemos Vamos a dar unos minutitos Hola Gerson, buenas noches Hola, buenas noches licenciada, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya listo? ¿Y preparado? Sí, aquí estoy estudiando un poco lo de la plataforma Muy bien, me parece, excelente Vamos a darle unos minutitos a los demás que se nos ponen Ok, voy a esperarnos Estar por aquí para decirse Gracias, gracias Gracias, gracias Buenas noches a todos aquí presentes Ok, ya le puede pasar la asistencia Ahora voy a esperar un par de compañeritas y compañeritas Francisco, ya están Catherine, Claudia Muy bien Jaime Muy bien, jóvenes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados y preparadas? Ya listo Hoy está en su casa Amy Sí, hoy sí Es que el otro día la he estado viendo en el negocio, ¿verdad? No No, a veces me voy al patio, ahorita estoy en mi cuarto Pero ayer estaba en mi cumpleaños, pero siempre prestando atención Ah, vaya, vaya Por eso decía Porque ahí me han dado tan distraída ahora Y no nos invitó, ¿verdad? Pero no sabe de cumpleaños usted Amy No, no, no Es mi cuñado Ah, bueno Yo dije, no nos trajo pasteles Amy Y ya estaba triste Muy bien Voy a pasar a asistencia, rapidito Claudia Lorena Claudia Lorena Claudita Ok, vamos a esperar Ana Edith Presente Gracias mi niña Douglas Javier Perdón Douglas Javier Presente Gracias Francisco Valentín Pedirle siempre que abramos la camarita Francisco Valentín Presente Presente, presente Gracias Gloria Sofía Gloria Sofía Gracias Gracias Caterine Lissette Gracias Javier Antonio Presente Gracias Kevin Kevin Arístides Kevin Presente Presente Gracias Alfredito León Presente Gracias Gracias No sé si alguien se me ha quedado De asistencia No, muy bien Presente Ay, perdón Person Ay, Dios mío Es que vengo bien Bien enérgica Vengo Ok, bien Darles la bienvenida Una vez más A esta jornada Número once Ya casi Vamos en bajada Ya casi Terminamos Este proceso ¿Verdad? Bueno Mencionarles que Hemos estado Trabajando con Diferentes estrategias De marketing Hemos hablado De email marketing De Go to maker Hemos hablado De diversidad Ayer estuvimos Hablando Un poco De la propuesta De valor De los componentes Hablamos De mercado Hablamos De segmento Hablamos De nicho Hicimos ejercicio Hicimos participación Hicimos una infinidad De dinámicas De aprendizaje ¿Verdad? En las cuales Ponemos en práctica Esa Información Con la cual Estamos trabajando Y qué es lo que Nosotros buscamos O queremos Lograr Y a partir de ahí Incluso planteamos Una propuesta De valor Decíamos La hemos generalizado Ahorita Pero en un determinado Momento Tendríamos Que enfocarla También Hemos hecho Algunas reflexiones De En cuanto Al Posicionamiento Al SEM Al SEO Más que todo Al SEO Hablamos un poco Del SIRS En game Optimization Entre otros Elementos Y Ahora Vamos a hablar Un poco De la estrategia De Inbound Marketing Cuántos De nosotros Habíamos Escuchado O hemos Escuchado El concepto De Inbound Marketing Que ahorita Se los Proyecto Ahorita ¿Qué será El Inbound Marketing? ¿Qué será El Inbound Marketing? Esta Esta palabrita ¿Qué será El Inbound Marketing? ¿Qué será El Inbound Marketing? Habíamos Escuchado Hablar De Inbound Marketing Kevin Alfredo Gerson Francisco ¿Hola? Eh Creería yo De Que Inbound Marketing Es como Una Estrategia Es como Fusionar Estrategias De Venta Con Con Marketing O algo así Parecido Que lo había Escuchado Ok Fusionar Estrategias De Ventas Con Marketing Muy Bien No se Preocupen Que recuerden Que no hay Respuestas Buenas No hay Respuestas Malas Solo son Respuestas Alfredo ¿Qué será El Inbound Marketing? O ya Habíamos Escuchado Hablar Del Inbound Marketing La verdad Primera Que escucho Eso Muy bien Primera Vez Kevin ¿Ya habíamos Escuchado Hablar De Inbound Marketing? No No Es Primera Vez También Que Escucho Ok Vamos Con Las Señoritas Ahora Amy Inbound Marketing Quizás Tengo una idea Que es más que todo Para poder Atraer a clientes De una manera Un poco más Estratégica Guiándonos más Por nuestro Buyer Persona Creo que por ahí va No estoy muy segura Muy bien Una estrategia Para atraer Personas Ya bajo El buyer Persona Muy bien Ana Edith ¿Qué será El Inbound Marketing? Inbound Marketing Bueno Inbound Marketing Es como Un marketing De atracción Que prácticamente Está constituida Por un conjunto De técnicas Que nos permite Llegar al cliente Ok Es un marketing De atracción Que nos permite Llegar al cliente Muy bien Un aporte más Veamos ¿Quién está por acá? Gloria Sofía Inbound Marketing Gloria Sofía Inbound Marketing Hola Lle ¿Me puedes repetir La pregunta? Si habíamos Escuchado De la palabra De Inbound Marketing No No yo no No Muy bien Muy bien Ok El Inbound Marketing Es nada más Ni nada menos Que el marketing De atracción Es decir Aquel marketing Que nos Atrae O nos Llaman Nos hace Un llamado Es decir Que nos Genera interés A ver ¿Cuántos de nosotros Y vamos a hacer Y vamos a hacer Ese análisis ¿Cuántos de nosotros Hemos visto Ciertos comerciales Que como decimos Los vemos hasta En la sopa Mencióneme ¿Qué comerciales Son esos? ¿Y en qué Plataformas Los hemos visto? Abran su micrófono ¿Me comparten? El de Open English Que cada rato sale En la tele El de Open English Que sale en la tele ¿Solo en la tele Gloria Sofía? Solo en la tele Lo he visto No lo he visto En LinkedIn En Facebook Sí Creo que sí Pero hay más publicidad En la televisión Muy bien En la televisión El de Open English ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hemos visto? Los de la Pizza Hut Los de la Pizza Hut Ok ¿En qué momento Lo hemos visto Francisco? Pues Siempre En lo que son Este En la televisión ¿Verdad? También En las redes sociales Hay también Vallas publicitarias ¿Verdad? Entonces Casi que en todos lados Este Ellos Hacen publicidad ¿Verdad? De producto Bueno De la marca De la marca De la marca ¿Qué otros comerciales Hemos visto En las redes sociales Que son Ya no más Por favor Ya no más Yo Yo he visto Este Pedido ya Por toda la Pedido ya Pedido ya No me dejas Haber mucho En YouTube Ni nada Así va Compra En pedido ya Ok ¿Qué otro? ¿Qué otro hemos visto? ¿Qué otro hemos visto? ¿Qué otro hemos visto? English for CC English for CC English for CC Ok Este de acá El Salvador ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Los de banco También Si no me equivoco Fede Crédito Son bastante También Ok Ok Vamos a hablar De un tema Bien interesante Primero que nada Vamos a hacer La diferenciación Entre Inbound Marketing Y se lo puede hacer De la manera más sencilla Que es Con una imagen Se lo puede hacer Con una imagen Acá Entre Inbound Y Outbound Marketing El Inbound Marketing O el marketing Tradicional Es el que Persigue Al cliente El que el cliente Corre Por su vida No, no por su vida Sino que Es el que El cliente Dice Ah Dios mío Más de esto Ya no quiero Ustedes lo mencionaron El que ustedes Mencionaron Es el Outbound Marketing El Outbound Marketing O marketing Tradicional Que es el que Persigue Al cliente Ojo El Inbound Y el Outbound Marketing Pueden ser En las redes sociales Y se puede aplicar Tanto en redes sociales Como En marketing Tradicional Pero como Aquí estamos viendo La parte de redes sociales En el caso Del Outbound Marketing Es el que Ya decían ustedes El de pedido Ya no me deje Escuchar música El de Uber A cada rato me aparece El de Los bancos Etcétera 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 Pero aquí vamos a hacer Una diferenciación Entre uno Y el otro Y también vamos a hacer Énfasis En algunos elementos Del por qué A usted le aparece En el Inbound Marketing Es un marketing Que lo que hace Es generar Interés Generar Curiosidad Generar Deseo Atraer Persuadir Y querer Comprar Por ahí veíamos El de la Pizza Hut El de la Pizza Hut No precisamente Le aparece A cada rato Le va a aparecer Y si no revisa Francisco Casi siempre Le va a aparecer En las horas De En las horas De comida Es decir Ya sea en el almuerzo O en la cena En el transcurso De la tarde Probablemente Sí Pero es Es en menor Variabilidad Que nos aparezca O en menor Probabilidad Más bien Que nos aparezca En cambio El de pedido Ya Nos aparece Sin que estemos pensando El de Open English Nos aparece De una manera Exagerada Entonces Entre el Inbound Marketing Y el Outbound Marketing Hay una diferencia Y no es que Las estrategias Sean malas Solo que en el caso De el Outbound Marketing El del Outbound Marketing Si ustedes se fijan Él lo que hace Es Enamorar Al cliente ¿Verdad? Lo enamora Y le dice Mira Tienes este Deseo Tienes esa necesidad Te tengo la solución Lo que vemos En el caso De Los productos De alimentación Regularmente Va a haber Al mediodía Va a haber Comerciales De comida De campero De pizza De Wendy's Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque es la hora Que las personas Andan buscando Que comer Y casi siempre Después de las once Vamos a empezar A verlo Y vamos a verlo Hasta ahí Por la una Dos de la tarde Que nos va a aparecer Esa publicidad Y probablemente Después de eso Ya no nos aparece Ahora bien Cuando nosotros Hablamos de una Estrategia Inbound Marketing O una estrategia Outbound Marketing Hay una diversidad De elementos Que conlleva A eso Ahora bien La primera pregunta Es ¿Cómo nosotros Identificamos Que esta es una Estrategia Inbound O Outbound Marketing La Inbound Es una estrategia Que nos genera Interés Nos genera Curiosidad Y por eso decía Creo que Francisco Decía El de la Pizza Hut Me muestra La marca O no sé Si era Kevin Quien de los dos Me lo dijo Bueno Fui yo Fui yo Ah ok Francisco Usted decía Me aparece Pizza Hut Pero no me aparece Un producto en particular Pero si me aparece El anuncio ¿Tienes hambre? O no me recuerdo Que dice El de la Pizza Y ahí vemos Que el de la Pizza Me dice Hola Frank Aquí estoy Me indica Por cualquier cosa Aquí voy a estar ¿Oíste? O más bien Leíste En cambio El de Open English Nos dice Aquí estoy Cómprame Ya me vas a comprar Cómprame ya No te voy a dejar en paz Si no me compras Entonces El de Open English Si es una estrategia De Outbound Marketing Es decir Que persigue 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 Al cliente Hasta el punto Que dice Al cliente O te bloqueo O Te compro Así de fácil Funciona Entonces Cuando nosotros Vemos Esta estrategia O estas estrategias Que están Enmarcadas A estas Diferentes Segmentos Ahí es donde Nosotros Tenemos que Tener esa Claridad De cómo Queremos Nosotros Trabajar Una recomendación Es trabajar Con las estrategias De Inbound Marketing Ahora bien Les hago la otra Pregunta ¿Cómo creemos Que funciona? Hemos escuchado Hablar de Facebook Ads O de Google Ads O de Instagram Ads No Ok Algunos Sí Otros No ¿Cómo creen Que funciona La publicidad Digital Para que Esos Comerciales O esos Anuncios Me lleguen A mi perfil ¿Cómo creen Que funciona? ¿Cómo creen Que funciona? ¿Pagando Publicidad? ¿Pagando Publicidad? Muy bien Pero pagando Esa publicidad ¿Cómo creen Que Se obtienen Los datos? ¿Cómo creen Que se obtienen Los datos? Tal vez Con Bueno Quizás Con el tipo De Publicaciones O Tipos De historia Que nosotros A veces Solemos Ver Ok Publicaciones O historias Que sabemos Ver ¿Qué otra Forma creen Que logramos Posicionarnos O Las empresas Conocen Gustos Y preferencias ¿Cómo creen Que lo hacen? ¿Cómo creen Que lo hacen De los algoritmos? No sé Si al Publicar O cuando Van A publicar La publicación Colocan Más Estratégicamente Como Para Que Personas O edades O algo Por el estilo Para que Les salga Esa publicación Exactamente A ese Tipo De personas Ok ¿Cómo Nos sale Esa publicación A cierto Tipo De personas? ¿Y cómo Creen Que Esa Información La obtienen? No se vale Decir Que los Illuminatis Nos tienen Controlados ¿Cómo Yo si no Más Si no Más Me Recuerdo Este Por lo menos En Facebook Muchas veces Pues cuando Uno crea Perfil O actualiza A veces Facebook Le pide Que Cuáles son Los gustos Que nosotros Tenemos Entonces Nosotros mismos Estamos dando Nuestra Nuestra Información ¿Verdad? Lo que es A la red Social No sé Si De esa Manera Ok Justo A ese Punto Quería Llevarlos Y quería Conocer Si ustedes Tenían Algún Tipo De Conocimiento Relacionado Cuando Nosotros De repente Estamos chateando Con un amigo Con una amiga Ya sea Por Messenger Ya sea Por cualquier Red social Y de repente Usted se ingresa A Facebook O a Google Perdón A Google O a YouTube O a Instagram Y de repente Me apareció Una publicidad De carteras Me apareció Publicidad De zapatos De pantalones De lo que Habíamos estado Hablando Y usted Dice ¿Y cómo Fue eso? Yo sé Que muchos Nos hemos Hecho Esa Pregunta ¿Cómo Saben Que yo Andaba Buscando Tal cosa? ¿Cómo Creen Que saben? Bueno Pues desde El momento Que Nosotros Decidimos Abrir Un correo Electrónico Desde el momento Que nosotros Decidimos Colocar Nuestra Información En internet Llámese Número De teléfono Llámese Dirección Llámese Correo Llámese Cómo Se llame Nosotros Ya le cedimos Los permisos A los diferentes O a las diferentes Aplicaciones O plataformas Como tal Ejemplo De ello Cuando nosotros Abrimos un correo Nos pide Que coloquemos El país El teléfono Que coloquemos Ciertos datos Que nos pregunta Quién es nuestra Mascota Quién fue nuestro Profesor favorito Y una diversidad De preguntas Y muchas de ellas Son obligatorias Y nos dicen O me la contestás O no tenés un correo Ok Contesto esa pregunta Y a partir de ahí Yo ya vengo Y creé Mi perfil De Facebook Y en Facebook ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Tengo que colocar Esta información Entonces me dice Facebook Tienes que actualizar Tu información Si no No te dejo ver No te dejo ver Las publicaciones De tus amigos Entonces usted Con el afán De que lo dejen ver Usted coloca Su información Y todo listo ¿Verdad? Todo real Y nos pregunta Kevin ¿Qué gustos tenés? ¿Te gusta ese tipo De música? Te voy a hacer Una breve encuesta Respóndeme Estas preguntitas Y yo ya respondí Esas preguntas Y Anita Cuéntame ¿Dónde vives? ¿Qué edad tienes? Ya te verifique Tus contactos Ya sé Quienes son Tus contactos Etcétera 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 Esta información Tanto La que recopilan Los correos En este caso Gmail A través De su motor De búsqueda De Google Ads Esto se va Para una base De datos Y esta información Es recopilada Y guardada Porque en algún momento Así como Sale En el Mickey Mouse En otro momento Vamos a utilizar Esta herramienta Tipo así Claro Esa información La tiene Respaldada Guardada Y en algún momento Funciona Luego de eso Viene la otra parte Ya de Facebook Ya me recopilaron Información Ya me recopilaron Información de Google Y la siguiente Pregunta Es ¿Y entonces Cómo es que me llega Toda esta información Sencillo? Porque Las plataformas Ya recopilaron Tantísima Información Suya Que ya saben Que le gusta Ya saben A qué hora Se duerme Ya saben A qué hora Se levanta Ya saben Qué tipo De productos Le gusta Ya saben Dónde Compran Con mayor Frecuencia Etcétera 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 Entonces Cuando sale Esta información Ya estuvo Recopilada Respaldada O ya está En una base De datos Y viene La contraparte Tenemos la de Gmail Que es La de Google Perdón Que es la de Google Ads Pero también En Facebook Tiene su propia base Entonces aquí hay una base De datos Aquí hay otra base De datos Pero resulta Que esta base De datos También recopila Información De esta base De datos Porque como Algunos tenemos Asociado Nuestra cuenta De Gmail A un correo De Perdón A nuestro correo A nuestro Facebook Entonces Todavía Facebook Todavía Google Todavía recopila Más información De la que ya Recopiló Facebook Y tiene Más información Luego de eso Viene usted Y dice Bueno Yo necesito Posicionar Mi producto Mis servicios Voy a comprar Publicidad Y usted viene Y le dice Hola Google Necesito publicidad A partir de ahí Google le dice ¿Qué necesitas? Ah Necesito Tales Y tales Personas De tal y tal lugar Que tengan estos gustos Y preferencias Google Necesito Personas De 18 A 29 Años O de 18 A 35 Años Que les Encante Lo dulce Que Tengan Capacidad De pago Que Vivan En San Salvador Y sus alrededores Y Que le gusten Los waffles Que le gusten Los cupcakes Que le gusten Los pancakes Que es Pero Aquí viene Otra parte Y es que Se me había escapado Es que cuando Nosotros Instalamos Una aplicación Llámese La que se llame Nosotros Ya le cedimos Una diversidad De permisos A esta aplicación Entre ellos Los permisos Como por ejemplo Ay Se me acaba De escapar Permisos Por ejemplo De Contactos Fotografías Mensajes Motores De búsqueda Y otra Diversidad De cosas Que podamos Tener Almacenado En nuestro Perfil Entonces Como yo ya le di Esta información A la red social Permítame Seguimos Como yo ya le di La información A esta red social Resulta Que Ya hay más Información Interesante Gustos Preferencias Intereses Que ya tiene Recopilado Ahora bien Las plataformas De Google Ads Y Facebook Ads Por ejemplo Instagram Ads Ya recopilaron Toda esta información Y Cuando yo vengo Y digo Quiero vender O quiero comprar Publicidad Para jóvenes De 18 29 años Del municipio De San Salvador Que tengan La preferencia Por los Frapochinos Por café Como ya Esa información Viene Y le vende A ustedes Información Es decir Que ya Francisco No tiene que irse Quiero ver Este perfil Si le puede interesar No Este perfil No creo Que quiera Ese trabajo Ya lo hacen Los Estos Motores De Estos motores Perdón Nos ahorran Este trabajo Pero para lograr Eso ¿Qué elementos Creen que tenemos Que tener Bien claro Para poder decirle O A A A estas aplicaciones O a estas plataformas ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué creen que debemos De tener claridad Nosotros? Hola 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 Creo que sería El segmento Que nos queremos dirigir Tenemos que tenerlo claro Ajá Porque No sabemos Ajá No sabemos a quién Le vamos a dirigir Nuestro O sea Edades El área Que tendríamos que poner Pienso yo ¿Verdad? Para que Porque si yo vivo En Morazán No voy a poner Quizás De De ya de Chalatenango ¿Verdad? Porque No Nada van a venir Exacto Entonces Un elemento Bien importante Es que Debemos Debemos De tener claridad A quién Se lo estoy dirigiendo Entonces Como yo ya tengo claro A quién Se lo estoy dirigiendo Se me hace más fácil Llegar Y por eso Se recuerdan Que al inicio Les decía Definamos el buyer Definamos segmentos Definamos el objetivo Definamos la estrategia ¿Por qué? Porque cuando yo defino Mi buyer persona Yo ya sé Cuál es el cliente ideal Que quiero Pero como yo ya defino Mi mercado O segmento Yo ya sé dónde Lo voy a hacer Como nos decía Xiomara No voy a publicar Algo para Morazán Perdón Para Chalatenango Si yo no estoy En Chalatenango Yo estoy en Morazán Necesito publicarlo Para Morazán A menos que Mi estrategia sea Posicionar Los productos En esta zona Entonces A mí me va a favorecer Decir Ok Necesito que sea Específicamente En Chalatenango Porque aquí En Morazán Yo ya estoy Posicionada Yo ya no necesito Más acá Necesito llegar A Chalatenango Entonces ahí Me va a funcionar Luego de eso Sí Y también Como para las personas Que ponen sus negocios Para hacer envíos Esas personas Sí pueden abarcar Todo el país Si quieren ¿Verdad? Porque ya Tienen Allí es diferente ¿Verdad? Porque hay gente Que bueno Yo Aquí yo Pido muchos productos Que vienen Desde San Salvador ¿Verdad? Y de San Salvador A Morazán Está lejísimo Yo lo siento Muy lejos Pero Pero ellos tienen Sus empresas de envío Cargo Expreso Quien sea Pero ahí están Entregando pedidos Y Y fíjense que Muchos contactos De esos De esos proveedores Los he encontrado En En internet En Facebook En Facebook Allí los he encontrado ¿Se recuerdan Que ayer veíamos Las estrategias De GoToMaker Y decíamos ¿Cómo voy a hacer La distribución? Era precisamente Eso También Incorporado ¿Cómo voy a distribuir Mi producto? Pero ahí va a depender De qué tipo de producto O servicio Porque imagínense Que en el caso Si yo lo mando Por Cargo Express Por ejemplo O por correos ¿Cuánto tiempo se tarda? Obviamente No voy a poder mandar Una crepa No voy a poder mandar Un waffle A llegar a los tres Cuatro días Con suerte Si es que Pierden el camino ¿Verdad? Entonces Ahí va Ahí va a depender De quién es el segmento A quién se lo estoy dirigiendo Y qué tipo de producto Tengo A menos A menos Que Yo haya abierto Una sucursal En este lugar Y Ahí esté comercializando Entonces Si mi producto No está acorde A las condiciones Para este tipo De De Distribución Vamos a No estamos alineados Pero volviendo a la parte Donde veíamos Cómo funciona La información Que recopilan Las diferentes redes sociales Versus Cómo yo Quiero Posicionar O quiero vender O quiero lograr El objetivo Lo primero Lo primero Que debemos de tener claro Es que Debo de saber A quién se lo estoy dirigiendo Y cuál es el objetivo Que percibo Si yo no lo tengo claro Usted puede tener El mejor La mejor estrategia Para lograr el objetivo Pero si no es el mercado Que nos interesa No lo vamos a lograr Entonces Uno de los primeros pasos Es precisamente ese Y luego Definir ¿Verdad? Ya definimos Nuestro buyer Nuestro segmento Ya definimos El objetivo Porque acuérdense Que debe de haber Un objetivo Si va a ser Posicionamiento Si va a ser Comercialización Si va a ser Ventas Si va a ser Incremento de ventas Si va a ser Fidelización Si va a ser Este Ya les mencioné El posicionamiento Si Lo que estoy queriendo Hacer es captar Leads Ahí va a depender Cuál es la estrategia A partir de estos elementos Digo yo Ok ¿A dónde lo voy a hacer? Ah Lo voy a hacer En Facebook Voy a hacer la estrategia Para Instagram Voy a hacer para Twitter O para TikTok Ok Ya tengo la de Facebook Ok Tengo una definida Para Facebook Para personas de 18 A 29 años Que les encanten Los waffles O Que les quieran Comprar maquillaje O Que quieran Comprar Eh Productos Personalizados Como yo ya Tengo definido ¿Verdad? Entonces Lo voy a hacer En Facebook O lo voy a hacer En TikTok Ah Pero es que mire Donde yo vivo Yo ya me di cuenta Que las personas No usan TikTok Aquí es más Facebook Para gente O sea Fíjese Que estaba viendo Que según Algunos datos Recopilados De algunas publicaciones Veo que Mi mayor cantidad De clientes Está en Instagram Ah Entonces Hagamos la estrategia Para Instagram Aunque de pronto El segmento Que estemos abordando No sea el que Entre comillas Creíamos que va A trabajar en Instagram Porque eso puede suceder Puede que usted Tenga un segmento Eh Por ejemplo Por ejemplo De 25 A 35 años Pero como nosotros Ya vimos Que entre comillas Ellos usan Solo Facebook Entonces Si yo me oriento Solo a Facebook Sin conocer Mi mercado Probablemente Estemos fallando Pero Si yo veo Que mi segmento De 25 a 35 Al que creía yo Que usaba Facebook No solo usa Facebook Sino que es más de Instagram Entonces Hago la estrategia ¿Para dónde? ¿Para Instagram O para Facebook? ¿Para dónde la voy a hacer? Para Instagram Para Instagram ¿Verdad? Entonces Por eso también Nosotros tenemos que A ver O debemos de conocer Las diferentes redes sociales Y no solo quedarnos Y no solo quedarnos En una sola red Por eso en algún momento Decíamos Que mire que no Yo no tengo Instagram Yo no tengo TikTok Porque es que lo veo Como pérdida de tiempo Si usted lo está viendo Desde el punto de vista De ocio Va a ser una pérdida de tiempo Pero si usted lo está viendo Desde el punto de vista Como estrategia de mercadeo O estrategia de marketing digital No va a ser En lo que estamos pensando Entonces Volviendo al punto Cuando nosotros estamos Comprando esa publicidad O esas publicaciones Es por eso Que Tenemos que tener claro Quién es ese segmento Para no cometer Una inversión O no generar una inversión Que no tenga un retorno Que nosotros esperamos Entonces Si nosotros no tenemos El retorno esperado Obviamente nos vamos a decepcionar Vamos a decir No, este marketing digital No me ha funcionado Pero Va a depender De la estrategia Implementada Y sumado a ello Si esa estrategia Implementada Está alineada A los A las necesidades De los clientes Y a partir de ahí En su En su plan De social media Perdón Tengo problemas Ahorita con mi garganta A partir de su Plan de social media Usted va a poder Establecer Dentro de ese plan Una diversidad De estrategias Entre las cuales Va a decir Ok, voy a usar Una estrategia De posicionamiento En TikTok Para este segmento Para este mercado Porque quiero Introducir Un nuevo producto Pero también Pero también en Facebook Voy a introducir Esta estrategia Como reel Como video corto Etcétera Para este otro mercado O para el mismo mercado Porque veo que Me pueda tener Algún tipo de funcionalidad Y lo que decíamos En algún momento Muchos tienen Vinculadas Las diferentes cuentas Y al tenerlas Vinculadas Publican en una Y les aparecen todas Aunque como les decía No es recomendable Porque acuérdense Que para cada una De ellas Va a depender De cuál es el objetivo Que perseguimos Muy bien ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Me imagino Que para posicionarse Así Digamos Comenzando Algo Como por ejemplo Emprendimiento Empresa Lo que sea Al final Siempre es como Más recomendable Pagar publicidad ¿Verdad? No precisamente No precisamente Tiene que pagar Publicidad Ahí va a depender De Si yo estoy Comenzando Y Puedo comenzar Con publicidad Orgánica Hagámoslo Por ejemplo ¿Cómo puedo lograr Publicidad orgánica? ¿Cómo creen Que podríamos Lograrla? ¿Cómo creen Que podríamos Lograrla? Fíjese Que funciona Mucho Bueno En mi caso ¿Verdad? Los TikTok Funcionan Y son gratis ¿Verdad? También Funciona Bueno Yo mire Hago los TikTok Tal vez ahí No tengo muchos Seguidores Pero de allí Lo agarro Le pongo allí Su musiquita Algo que lo anime Ahí Y lo publico En Facebook Después Y en Y en Whatsapp Me funciona Mucho Me funciona Mucho Porque Y la gente Me dice O sea Que sí Yo percibo Que le gusta ¿Verdad? Y A mí me funciona Mucho Mucho Whatsapp Y me funciona Facebook También Los en vivo Que yo hago Eso me funciona Y son gratis ¿Verdad? Ya hay que Hacer eso De pagar Estoy Que voy a probar ¿Verdad? Pero Porque quisiera Como agarrar Todo mi Solamente El municipio Donde estoy Y lo más cercano ¿Verdad? Pero Sí me funciona Hay que saberlo Hacer Y tener paciencia También Y también Ser Constante Que es lo que Yo no hago Vaya Un punto Bien importante Que debemos De tener Claro Es que Todas las Aplicaciones Llámese Facebook Instagram TikTok Twitter Y todas Las demás Que existen Son gratuitas Es decir Que podemos Publicar Y no nos Cobran Lo que nos Cobran O por lo que Nos cobran Es por el Alcance Que se tiene Es decir Que si yo quiero Llegar a 15 mil Personas Que me sigan O no me sigan Yo pago Por estas personas O por Llegar a todas Estas personas Ese es El posicionamiento Pagado O El posicionamiento Comprado Llámese En Facebook En Instagram En Google O en la Aplicación Que usted Considere El posicionamiento Orgánico Es otra Cosa El posicionamiento Orgánico Funciona De esta Manera En su Momento Les quedó La actividad Que hicieran Su página Y que Tienen Su perfil En el perfil Nosotros Tenemos ¿Cuántos Amigos? 200 300 1000 2000 5000 Esos Son amigos Y tenemos Un límite Como perfil ¿Verdad? Máximo 5000 Y hasta ahí Estamos claros Ahora bien ¿Cómo yo voy a hacer Crecer Mi página De Facebook De manera Orgánica? Sencillo Yo tengo Mi página Pero tengo Mi perfil Que son dos Cosas muy Diferentes Entonces En mi página Yo publico Yo hago Transmisiones Yo hago En vivos Porque yo entiendo Que si os maracen Vivos Pero desde su Perfil No desde su Página Ahora bien Si desde la Página Yo hago Mi Publicación En vivo Subo Los videos Etcétera ¿Cómo hago Para que mi Página Crezca de manera Orgánica? Ah Hola Aquí está Mi perfil En mi Perfil Yo tengo Cuatro mil Cinco mil Trescientos Doscientos Mil Amigos Y Vengo yo De una forma Bien fácil Bien práctica Es Compartir la página Copiar el link Decirle Dale like A mi página Y Con el like Que ya Estamos dando Yo ya estoy Generando Estrategia O posicionamiento Orgánico Es decir Que de los X personas Que le dieron Like A mi página De mis Cinco mil Amigos Que de esos Cinco mil Cien Le hayan dado Me gusta Cuando yo haga Una publicación En mi página A todos estos Que invité Desde mi Perfil Les va a llegar La publicación Que yo hice En mi página Ahora bien Esto no tiene Ningún costo Pero lleva Trabajo Lleva trabajo Hacerlo No nos vamos A mentir Hay que Dedicarle Tiempo Hay que saber Darles un Seguimiento Hay que saber Cómo lo voy a hacer Etcétera 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 No hay problema Lo podemos hacer Pero hay que dedicar Ese tiempo Ahora bien Pagar La publicación Es otra cosa Tengo mi página Aquí hice Mi historia O hice Mi publicación Como tal Y yo no tengo Tiempo para Enviar Invitaciones Darles Seguimiento Que me estén Dando Me gusta No No tengo Tiempo para eso No me quiero Complicar Vengo Y le digo Hola Facebook Ads Necesito Comprarte El alcance O necesito Llegar A 5 mil Personas En estos 3 días En estos 5 días En este día Entonces vine Y le dice Cuando usted Compra la publicación O la publicidad Le dice Ok ¿Cuánto vas a invertir? 10 dólares De esos 10 dólares No sé Si estamos ¿Me estás siguiendo? Siomara Si Ok Ok De estos 10 dólares Te ofrezco El alcance A 10 mil Personas Ok Me parece 10 mil Personas Por 10 dólares Es decir que Por cada mil Personas voy a pagar Un dólar Es decir que voy a pagar 0.000 Por cada centavo Voy a llegar a 10 personas Para no hacerlo Con tantos ceros Ok En cuánto tiempo Lo quiero hacer En 10 días Es decir Que esos 10 dólares Y esos 10 mil Seguidores Nuevos Nuevos No le da garantía Que sean nuevos seguidores Sino que lleguen A verlo Eso Cada día Voy a Con la información Que tiene recopilada La base de datos De Facebook O de Facebook Ads Selecciona X cantidad De esos 10 mil Ok Tengo los primeros mil A estos primeros mil En el primer día Le van a llegar Esta publicidad Ah ok Los primeros mil Se interesaron Le llamó la atención Etcétera 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 Le dieron la ley A mi página Pero todavía No nos ha comprado Entonces Es ahí Cómo funciona La El posicionamiento Cuando ya lo hacemos Pagado Entonces Ahí es la diferencia Entre el uno y el otro En el uno Que es el orgánico Tengo que generar tiempo Y Sobre todo No voy a llegar Al cliente determinado O sea Voy a llegar A cualquiera A lo mejor Ninguno de ellos Me va a comprar En cambio Si yo ya hago Algo pagado Yo ya voy a llegar Directamente A las personas Que tienen estos gustos Y estas preferencias Es decir Que en el orgánico Como no estoy pagando Sino que Mis mismos amigos ¿Verdad? O amigos de amigos Yo voy a llegar A hombres Mujeres Niños Jóvenes Adultos Personas que no saben Qué es Pero como lo invitaron Le dio la ley A la página Y ya En cambio Cuando pagamos Yo llego A las personas Que Hay una alta posibilidad De que me compren Ah quienes son Mujeres de 18 A 29 años O 18 A 35 años Que quieran Comprar maquillaje Que quieran Comprar Postres Que quieran Comprar Frappuccinos Dietéticos No sé si Frappuccinos Dietéticos Pero igual Así que ahí Les dejo La noción Así va Si lleva chocolate No es dietético Entonces Es ahí La diferencia Entre uno Y otro No es Que porque uno Es gratuito O hice una publicación No cuesta nada No es eso Sino que Lo que Estamos viendo Del contenido Es De cómo Yo estoy Llegando Con mis Productos O mis servicios A través de las redes Eso es El posicionamiento O Cómo llegar A los diferentes Segmentos Muy bien Preguntas Hasta acá Dudas Comentarios Curiosidades Intrigas Aclaraciones Los escucho Y las escucho Nadie Dios mío Yo tenía Una Una pequeña Consulta Con lo que Acaba de estar Hablando ahorita Con lo del Posicionamiento Este Nada Es un pago Que uno hace Digamos De una sola vez O Este Si yo Quisiera continuar Verdad O me dan Un cierto periodo Perdón Yo lo pago Me dan un cierto periodo De Para tantos días Te vamos a estar Trabajando Verdad Con lo que Tú pagaste O Este Solamente Es como Que Si te ofrecemos Diez mil Seguidores Pues Te damos los Diez mil Seguidores Y ahí Termino todo No es que Le van a dar Diez mil Seguidores La publicidad Le va a decir Puedes Él le da Un estimado De cuántas Personas Probablemente Le den like Y se convierta En nuevos Seguidores Porque antes Porque antes De comprar La publicidad Le da Así como Un parámetro Vas a llegar A tantos Vas a alcanzar Tantos Probablemente Tengas esta cantidad De visualizaciones Pueda que tenga Menos O pueda que Tenga más Y eso es lo que Vamos a ver Mañana en cuanto A las métricas Entonces Que lo logró De que La publicación Como sea Le dijo Ok Necesito que Te voy a pagar Diez dólares Porque Le dice Mira Ok Cuánto Quieres invertir Diez dólares Ok Con esos Diez dólares Yo te ofrezco Llegar a diez mil Seguido A diez mil Alcances Es decir Diez mil nuevos Posibles Potenciales Clientes De lugar Que vos querrás Porque ahí le pregunta De dónde Usted quiere que sea Ese Esa El segmento O el buyer Ya usted le dice De dónde Si de San Salvador De Santa Ana Del lugar que sea La edad Y le dice ¿Cómo quieres Que distribuíamos eso? ¿En cuánto tiempo Lo quieres Lograr? Ah Tengo prisa Quiero hacerlo En cinco días Yo le digo Que lo quiero hacer En cinco días Es decir Que voy a El mismo algoritmo Va a estar Llegando A dos mil Nuevas cuentas O dos mil Nuevos perfiles En estos cinco días Es decir Que cada Cada día Va a llegar A dos mil Probablemente Llega más ¿Por qué Probablemente Llega más? Porque a lo mejor O alguien Que le gustó Le dio like A la página Y la compartió Y hubo otra persona Que le dio like Entonces El alcance Es uno Los seguidores Son otros Y las estadísticas Pues ahí nos van a decir Entonces Insisto Yo puedo estar Pagando publicidad Pero si la publicidad Que estoy pagando Tampoco Genera valor O no tiene contenido O no tiene contenido Llegué No me gustó ¿Por qué Le voy a darle A la página? Yo les contaba Creo que la experiencia De una De una participante Del curso anterior Me dice Mireli Fíjese que Facebook me dio la opción Que con tres dólares Podía tener No me recuerdo Si doce mil O quince mil Nuevos alcances Y lo compré Para publicarlo En diez días O sea Ella El mismo algoritmo Quizás Probablemente Ya había rechazado Tantas veces Que el algoritmo Con tal de Perdón Facebook Ads Con tal de que le comprara Le ofreció Uno Un buen plan De pago ¿Verdad? Y le dijo Mira por tres dólares Para que proveas ¿Verdad? Este Te voy a dar Doce mil Quince mil Alcances Entonces Ella Lo que estaba ofreciendo Era servicio El esposo Estaba ofreciendo Servicios de electricidad Pero no A dar la capacitación De electricista Sino que a dar un refuerzo Hizo su player Hizo su Información Y fue bien risible Porque El segundo día Que teníamos de estar Hablando De marketing Todavía no habíamos Hablado de las palabras claves No habíamos hablado De algunos elementos Ella solo subió La foto Claro Como estaba pagando Tuvo alcance Pero Si solamente Hubiese sido Orgánico No hubiese tenido El alcance Ningún tipo de alcance Aparte de eso Cuando ella me dijo Fíjese Que esto Y eso Yo Me dio curiosidad Porque Casualmente Estábamos ambas En el mismo Cerca de De un municipio A otro Y relativamente Tendría que haberme Llegado Luego vi que Ella ya tenía Como ya habíamos Hablado del Bayer Persona Y me hizo la pregunta Que cómo se definía Yo se lo expliqué Muy bien Entonces Cuando yo quise Buscar Como ella En su Publicación No había puesto Ningún texto No había Manera De llegar A la publicación Entonces La publicación Podía que Tenía mucho alcance Pero si yo quería Buscarlo No me aparecía Y me decía Me hubiera dicho Yo le hubiera mandado El link No le digo Porque quería ver Cuál era el posicionamiento Que usted estaba logrando Le digo Y si yo Como usuaria Que solamente Quería conocer Si existía algo así Le digo Lograba llegarle Y no llegué Cuando hicimos El análisis Vimos que No había puesto Palabras Claves Entonces Cuando yo quise Buscar Ya le voy a la palabra Liendita Cuando yo quise Buscar A mí no me apareció Sin embargo La publicación Si llegó A las personas Que ella esperaba Que eran personas De X municipio De X departamento De X edades Y logró El objetivo Luego Hicimos Me dijo Fíjense Que voy a ver Si compro Tanto 5 dólares Creo que Me había hecho 10 No recuerdo Quiero llegar A tantos No sé si El algoritmo O la publicación Ofrecía No sé si 25 mil Alcances O 37 mil Pero por ella Si estaba El alcance Entonces Entonces lo redujo A la cantidad De días Pero Ya con Palabras Claves Ya con Algunos elementos Que se incorporaron Se hizo No una infografía Sino que un flyer Ella quería hacer Una infografía Pero como yo le dije A ella Una infografía No se puede definir Porque las infografías Están más orientadas A nuestros clientes Para seguir Y como aquí La estrategia Es posicionamiento Y nuevos clientes No nos es funcional Una infografía Pero si un flyer ¿Cuál fue La sorpresa? Que En los tres días Más que estaba pagando Si creo que En los tres días Más de 40 Logró Tener 80 Nuevas Personas Interesadas En el curso Que ellos estaban Ofreciendo Y no me recuerdo Si fueron 44 45 Que si Compraron El curso Entonces Usted puede decir Si pero tenía Un alcance De 37 Si alcance Nuevos seguidores Era otro Otro número Y compradores Es otro número Entonces Imagínense Que interesante Que si nosotros Tuviéramos Claro Hacia dónde Vamos Al momento De hacer una estrategia Se nos facilita Entonces Por eso Es bien importante Conocer Y saber Hacia dónde Los te orientan Entonces Una estrategia De posicionamiento Como tal Tendría que estar Enfocada A un buyer A un segmento Si lo quiero Genérico Si en cuánto Tiempo lo quiero Distribuir Pero eso No me va a dar Garantía Que van a ser Nuevos seguidores Si me va a dar Número de posibles Seguidores Pero insisto Si el contenido No es atractivo O la página Está sola No va a haber Mucho de dónde Generar Información No sé Si queda claro Frank Y si no Pues igual Puede volver A preguntar Si, si me queda Claro Ok ¿Alguna otra Pregunta que tengamos? ¿Dura? ¿Dura? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Nadie? Muy bien Yo en mi caso Ay perdón Letita Perdón Ay Dios mío Si usted tenía la manita Ay disculpe Mante Yo sí Bueno en mi caso Yo Dice que yo He estado publicando Porque yo estuve Vendiendo zapatos ¿Verdad? Así por internet Pero más que todo He publicado en Marketplace Entonces Este Y yo lo que veía Eso porque tenía Otros compañeros ¿Verdad? Porque yo Agarré ese trabajo Porque era Desde casa ¿Verdad? Y solo Y pagaban por comisión ¿Verdad? Entonces Y había que Entonces Yo me sorprendía Del alcance Que los compañeros Tenían ¿Verdad? Para la venta Y todo Y ellos comentaban Que subían Cien publicaciones Al día Y yo ¿Cómo? ¿Cómo es? Cien publicaciones Entonces Yo ¿Cómo competí Con eso? ¿Verdad? La cuestión Es que Que sí O sea Yo me di cuenta Que ellos pagaban Publicidad Para poder llegar Tener más alcance Y en mi caso Yo Porque Intenté hacerlo Pero La restricción Que da ahí Que solo con tarjeta Puede pagar uno ¿Verdad? Sí Y entonces En ese momento Yo no tenía ¿Cómo se llama? Acceso A poder pagar Yo podía pagar Quizás Los tres dólares De la publicación O diez dólares Pero solo con tarjeta Aceptaba el pago Vaya Cuando habla de tarjeta No precisamente Tiene que ser de crédito Usted puede tener Una cuenta de ahorro Pide la tarjeta De débito Y ya con esa paga Eso es No hay problema Con una tarjeta De débito Paga Ahora bien Cien publicaciones Diarias Primero Es agotador No sé si a ellos Le llamaban Cien publicaciones Subir cien fotos Porque a lo mejor Para nosotros Hoy sabemos Que una publicación Es Algo bien específico ¿Verdad? Un video Una infografía Un podcast Un storytelling Un reel Un tiktok No sabemos Si se refiere A que publicaban Cien fotografías Porque nadie Va a estar viendo Tantísimas publicaciones Por ejemplo Si yo veo Una tienda Que sube demasiadas historias Yo ni la veo Si yo veo Que sube Demasiada información Y me caen Notificaciones Yo hasta Le silencio Las notificaciones Ahora bien La marketplace Es una herramienta Que nos permite Generar interacción Más No es una herramienta De marketing digital ¿Por qué no es una herramienta De marketing digital? Porque tiene Demasiadas restricciones No hay opción De poder Por ejemplo Cuando nosotros Pagamos publicidad Nosotros podemos Digamos Hoy me siento En la mañana Y digo Tengo ya Los reel Ya tengo los videos Ya tengo Todo lo que voy a publicar Esta semana Ok Me siento Y empiezo a subir Pero yo los puedo programar Y yo le digo Este video Quiero que salga El viernes A las 3 de la tarde Yo lo subo Lo publico Le doy Publicar Pero no se publica En mi página Hasta el día Que yo quiero Como ya es una publicidad Pagada Genial Otra cosa Que Que cabe destacar Es Que la marketplace Insisto No es Una herramienta De marketing digital Como tal Porque Como les digo Es una tienda Que tiene Facebook Y Lo que yo publiqué Ahorita Como no solo yo publico Sino que hay más De aquí a un par de horas Lo mío se perdió En cambio Si yo lo hago Desde mi página Va a permanecer ahí Y yo voy a controlar Cómo voy a estar Llegando A los clientes Entonces Ojo Marketplace No es una herramienta No es una herramienta Como tal Entonces Por eso Si alguien viene Y me dice Es que mire Yo estoy haciendo Marketing digital En Marketplace Difícilmente Difícilmente A menos Que usted me diga Mire Estoy haciendo He compartido Mi página Y Ah ok Para generar Contenido orgánico Está fabuloso Está fabuloso Compartirlo en los grupos Fabuloso Generamos Contenido orgánico Sencillo Esa son Esa es una estrategia Para poder Generar contenido orgánico Más No una estrategia De marketing digital Como tal Muy bien No sé si Hay más preguntas Con respecto A lo que hemos visto Si no pues Una participación Del aprendizaje De este día Una participación No sé si Javier Gracias Javi Cuéntenos ¿Qué hemos aprendido Este día? Este Yo tengo más que todo Una pregunta La verdad Ah ok Cuéntenos Hola Javi Este Mi pregunta sería Sobre lo que usted Está hablando ahorita De De la De la Play Store De Facebook De que Cuando uno publica Este No sé ¿Cuánto tiempo Se borrará Lo que uno publica? No es que se borre Lo que pasa Que como No solo usted Está publicando Sino que hay más Personas que están Publicando Esas van quedando Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo O sea O sea La publicación La publicación Una de las ventajas Que tiene Es que Nos facilita Estarle Explicando O estar Generando Cierta información Para llegar A ciertos públicos Ya En este caso En este caso Por ejemplo Usted dice Bueno Usted es el que Trabaja la domótica Entonces Yo Hasta que Escuché El concepto Domótica Supe que Era la domótica Pero si Yo no O sea No estoy Generando Una excusa Que Que No Conozca Porque Al final Pueda que Alguien Que no Tenga Tantas Competencias Académicas Lo Conozca O Pueda que Alguien Que tenga Varias Competencias Académicas No Lo Conozca Entonces Si no Conozco De ese Mercado Que Existe Solo He visto En la Televisión Y Yo Creo Que Ese Concepto Es Algo Generado Por Inteligencia Artificial O Que Se Yo No Voy A No Lo Voy A Conocer Pero En El Caso Que Usted Quiera Publicarlo O Quiera Darlo A Conocer Les Recomiendo Más Que sea En La Página Una Página Como Tal De Su Emprendimiento De Su Negocio Y A Partir De Ahí Lo Haga No Precisamente La Maker Place La Maker Place Insisto Si Queremos Generar Contenido Orgánico Fabuloso Publique Ahí Pero Si Usted Espera Óptimos Resultados En La Market Place Habría Que Revalorar Si En Realidad Estamos Invirtiendo Nuestro Tiempo Y De Ser Energía En Una Herramienta Que No Es Tan Funcional En Ese Sentido Si Nuestro Objetivo Es Alcanzar Rápido Los Clientes Y Que Nos Compren Así Ok Javi Este Si La Verdad Entiendo Bien Lo Que Es Material Orgánico Verdad En La Play Store Y La Verdad No No Estaría Mal La Verdad Publicar Verdad Desde El Momento Que La Página Tiene Este Varios Seguidores Entonces Entiendo Yo De Que Quizás Varias Personas Se Interesan O Están Interesadas En Conocer El Producto Verdad O Los Kicks Domóticos Fácticamente Mente Recuerden Que La Play Store Perdón Perdón Recuerden Que La Play Store O La Maker Place Perdón La Maker Place De Google La Maker Place Va A Surgir De La Necesidad Pero Como Insisto Si Yo No Conozco Cómo Se Llama El Concepto Y Si Yo Quiero Manejar El Concepto Técnico O Lo Estoy Manejando Si Yo No Sé Que La Domótica Es Tal Y Tal Cosa El Que Anda Buscando Eso Cómo Hacer Mi Casa Inteligente Si Yo No Le Puede Funcionar Si Dentro De Esto Usamos Palabras Claves Muchas Palabras Claves Probablemente Si Le Funcione Pero No Como El Resultado Que Esperamos Que Es Más Inmediato Javi Si Si La La Verdad En Esa Parte La Verdad Lo 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 Mejor Sería Este Pagar Los Servicios Premium En Tronson La Verdad Para Llegar A Más Alcance Más Publicidad Lo Que Yo Le Recomiendo Es Cree La Página Si Ya La Tiene Comience Con Contenido Orgánico Porque Como Los Productos Que Usted Ofrece Para Un Público Diverso Puede Que Le Compre De 18 Años Puede Que Alguien Le Compre 60 70 Años Es decir Todos Los Que Tienen Facebook Comience Con El Contenido Orgánico Comience Con Los Amigos Comience Con Los Conocidos Que Le Empiecen A Compartir Y A Dar La Página Una Estrategia Que Puede Funcionar Y Eso Si Es Una Estrategia Que Puede Funcionar Si Queremos Ganar Posicionamiento Por Ejemplo Sería Generar Una Dinámica Regalar Algo Decir Por Ejemplo Ok La Dinámica Es la Siguiente Voy a Regalar Un Par De Guantes Para Motocicleta Un Ejemplo O Voy a Regalar Tal Cosa A De Los Seguidores Que Tengo El Que Haya Logrado Que Veinte Nuevos Seguidores O Cincuenta Nuevos Seguidores De Sus Amigos Me Sigan Pero Me Tiene Que Mandar La Captura De Pantalla Que Su Amigo Le Hizo Esto Una Dinámica Por Ejemplo Claro El Amigo Por Quererse Ganarla Si Usa Moto Y Quiere Los Guantes Para Andar Ahí Va A Rebuscarse Porque Sus Amigos Se Le Den A La Página Y Ser El Uno De Los Ganadores Esa Podría Ser Una Estrategia Para Generar Nuevos Clientes De Manera Orgánica Por El Rubro Que Usted Tiene Pero Si Ya Tenemos Rubros Específicos O Segmentos Específicos Habría Que Buscar Otro Tipo De Posicionamiento Otro Tipo De herramienta Muy Bien No No Había Alguna Otra Duda No 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 La Verdad Me Parece Muy Bien La Verdad Muchas Gracias Por Traerme Ahí Bueno Bueno Jóvenes Se Nos Fue El Tiempo Ya Son Las Diez Y Diez Así Que Desearles Una Bonita Noche Y Nos Vemos El Día Buenas Noche Licenciada Nos Vemos Buenas Noche Buenas